Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrostática y acá te leo el enunciado. Al desplazarse en ascensor de un piso a otro de un edificio, una persona experimenta en su oído una fuerza neta hacia afuera debido a una disminución de la presión externa, suponiendo constante la presión detrás del tímpano. Dicha fuerza vale 0,025 newtons. El tímpano tiene una área de 0,5 centímetros cuadrados. Suponiendo que el aire es un fluido incompresible cuya densidad es 1,2 gramos por litro, determinar la distancia recorrida por el ascensor y el sentido del movimiento. Bueno, qué cosa más loca que nos están pidiendo en este ejercicio. Vamos a aclarar algunas cuestiones que tienen que ver empezando por el tímpano. El tímpano es la membrana que separa el oído externo del oído medio. Es la parte más sensible del cuerpo a las presiones. Una pequeña diferencia de presión en el tímpano se nota. Piensen, por ejemplo, en lo siguiente. El sonido, en definitiva, son pequeñísimas diferencias de presión en el aire. El tímpano detecta esas pequeñísimas diferencias de presión y las transmite al oído interno, que después el cerebro se ocupa de traducirlo en sonido. El umbral mínimo de detección de diferencia de presión ronda los 20 micropascales. Una nada, 20 micropascales. Acordate que la presión atmosférica es 100.000 pascales. Así que 20 micropascales es 10.000 millonésimas partes de la presión atmosférica. Es una membrana súper sensible. Luego es capaz de detectar presiones muy pequeñas. En realidad tenemos que hablar, como bien lo dice el enunciado, de diferencias de presión. Porque a un lado y al otro lado del tímpano hay aire. Y esos dos compartimentos de aire tienen diferencias de presión, que son las que, por ejemplo, propaga el sonido. Pero a veces se producen diferencias de presión por otros motivos que no sean el sonido. Por ejemplo, por ingresar a lugares donde la presión varía, aumenta o disminuye. De hecho, nosotros nos movemos dentro de un fluido, que es el aire, y en él se verifica, en parte, sólo en parte, el principio general de la hidrostática, que dice que a mayor profundidad mayor presión. Efectivamente, nosotros vivimos en el fondo de ese mar de aire. Pero si ascendemos, la presión disminuye. Si viajamos al altiplano, por ejemplo, que está a 5.000 metros de altura, ahí la presión es mucho menor. Y el tímpano lo siente. Empezamos a escuchar mal, como que todo se ha callado. El motivo es que el tímpano queda tensionado. Una menor presión afuera y una mayor presión adentro, hace que el tímpano se expanda hacia afuera y queda tensionado. No queda en su posición de equilibrio, donde su elasticidad permite percibir los sonidos normalmente. Al estar tensionado, no es tan receptivo a las diferencias de presión y se escucha mucho menos. Ahí es cuando estamos apunados. Cuando vamos a la profundidad de una pileta, nos ambullimos y empezamos a bucear, abajo la presión es mucho más grande. Principio general de la hidrostática. Entonces, esa presión grande aprieta nuestros tímpanos hacia adentro y no solamente nos apunamos a la inversa, o sea, escuchamos muy mal, sino que también puede llegar a provocar dolor. Después vamos a ver cómo hacemos para compensar esas diferencias de presión, esas malas audiciones, incluso esos dolores. Ahora vamos a la resolución del ejercicio. Hay una parte del enunciado que dice, suponiendo que el fluido es incompresible, cuya densidad es 1,2 gramos por litro y constante. Bien, el principio general de la hidrostática es válido para fluidos de densidad constante. La atmósfera no lo es. Cuanto más ascendemos, más disminuye su densidad, menos aire hay. No solamente disminuye la presión, también disminuye la densidad. De modo tal que no se puede aplicar el principio general de la hidrostática para problemas que involucren distancias grandes, diferencias de profundidad grande. Pero para pequeñas diferencias de profundidad, o sea, para distancias pequeñas, como la de un edificio, en comparación con el ancho total de la atmósfera, se puede aplicar. Es una aproximación aceptable. Entonces vamos a empezar por ahí, por el principio general de la hidrostática, que dice que la diferencia de presión entre dos puntos dentro de un fluido es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la diferencia de profundidad, delta h. Y ahí podemos despejar delta h, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. La variación de altura o profundidad va a ser igual a la diferencia de presión dividido la densidad dividido la aceleración de la gravedad. La diferencia de presión. La diferencia de presión la podemos expresar en función de la definición de presión fuerza sobre área. Entonces vamos a tener una diferencia de fuerza entre el interior y el exterior del tímpano dividido el área por la densidad, por la aceleración de la gravedad. Y ya no falta ningún dato. Podemos hacer el cálculo. La diferencia de altura que estamos buscando va a ser igual a 0,025 newtons dividido 0,5 metros cuadrados por 10 a la menos 4. Fijate que pasé los 0,5 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Como en un metro cuadrado caben 10.000 centímetros cuadrados, multiplique por 10 a la menos 4. Tenés que ser ducho, ágil en estos pasajes de unidades. Por la densidad, 1,2 kilogramos por metro cúbico. Por la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso nos da 41,7 metros. O sea, un edificio de más o menos 13, 14 pisos. Si el ascensor se mueve rápidamente, es posible sentir en los tímpanos esa diferencia de presión. Esa diferencia de fuerza entre el lado interior y el lado exterior. Fuerza que para distancias muy grandes, para diferencias de altura muy grandes, puede ser dolorosa. O pequeñas, si el fluido es muy denso, por ejemplo, si vas a bucear en una pileta profunda. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evitar esos dolores o molestias o disminuciones de la audición debido a la tensión del tímpano? Resulta que en el oído medio, o sea, en el lado interior del tímpano, donde habitan los tres famosos huesecilios, hay un conducto que conecta esa cavidad del oído medio con las vías aéreas superiores. Ese conducto se llama trompa de eustaquio. Y nosotros tenemos la posibilidad de abrir o cerrar las trompas de eustaquio. Habitualmente están cerradas, obliteradas, aplastadas. Pero con un poco de práctica podemos abrirlas y compensar la presión externa, vía garganta-nariz, a la presión interna del oído medio. Se conectan por afuera gracias a esos conductos llamados trompas de eustaquio. ¿Qué pasa cuando estamos yendo por la montaña y empezamos a apunarnos, a sentirnos mal con los oídos y la mala audición? ¿Qué nos dice el guía de turismo? Nos dice, más que en chicle, o soplen así. Y cualquiera de esos movimientos aleatoriamente abre las trompas de eustaquio y automáticamente se igualan las presiones interna y externa del tímpano. Pero también, sobre todo los coreutas, saben abrir las trompas de eustaquio a voluntad. Y lo saben así. Cuando nosotros hablamos, nos escuchamos a nosotros mismos, pero también nos podemos escuchar internamente. Si las trompas de eustaquio están abiertas, el sonido va directo desde las cuerdas vocales hasta el tímpano. Y los coreutas necesitan escucharse a sí mismos para no desafinar con el coreuta del lado. Entonces, para escucharse mejor, abren las trompas de eustaquio y se escuchan en un volumen mucho mayor que el volumen habitual de escucharse por afuera. Se están escuchando por adentro. El volumen propio aumenta, uno corrige la afinación y después vuelve a cerrar las trompas de eustaquio. Es muy fácil hacerlo. Te propongo que lo practiques y vas a ver que lo lográs rápidamente. La técnica es esta. Tenés que decir... Eso se llama boca kiusa en la música. Es pronunciar una M con la boca cerrada. Mientras estás ejecutando esa M, tenés que mover la mandíbula. Por delante, por atrás, por el costado, por el otro costado. Y vas a ver que sin querer el volumen de tu propia voz, de tu propia M, sube o baja. Sube el doble, vuelve a bajar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se abre una trompa, que se abren las dos, que se cierra una, que se cierran las dos. Por eso tenés tres niveles de volumen. En muy poco tiempo vas a ver que sos capaz de abrir y cerrar las trompas de eustaquio a voluntad. Bueno, esto te lo cuento para que te diviertas, simplemente. Espero que te haya interesado. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.